Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube Ruballe León. Hoy estoy en casa de un amigo que tiene unas cosas muy chulas aquí en su jardín. Le gusta, pues cada vez que encuentra en un anticuario cosas antiguas, pues las va coleccionando y las va teniendo aquí. Y me ha estado explicando y yo os voy a explicar cosas para que no queden en el olvido, para que se sepa, para que se vean. Venid, venid, que con su permiso vamos a entrar aquí en su casa. Mirad. Aquí en las paredes tenemos un montón de cosas y os voy a ir explicando una a una, a ver qué es cada una de estas cosas. Mirad, además tengo aquí luz para que por si acaso no se ve bien, para que lo vayáis viendo. Mirad qué de cosas. Bueno, esto está claro, ¿no? Esto es una esquila que se le pone al cuello, pues a una vaca, a un buey, para que se sepa por dónde anda junto con esta otra. O junto con esta otra. Las esquilas. Está claro para lo que sirven, ¿no? Bueno, vamos a ver. Más cosas que tenemos por aquí. Esto. Mirad esto, qué chulo. Esto iba metido aquí en un palo. Sería como una especie de lanza, por así decirlo, y esta sería la parte de adelante de la lanza. Y esto en realidad es para podar, para podar árboles. Por aquí, esto quedaría en la parte de adelante de la lanza, cortaríamos hacia arriba, y hacia abajo, con esto otro, volveríamos a cortar. Es decir, para cortar las ramas de los árboles. Esto que nos he explicado es muy divertido. Mirad. ¿Veis? Es un palo con un agujero aquí y dos cadenas con ganchos a los lados. ¿Para qué sirve? ¿Eh? A que no os lo imagináis. Bueno, ¿os acordáis de las películas de los vietnamitas que van con unos calderos aquí, con un palo en el medio? Pues exactamente lo mismo, pero esto era en la montaña. Zamora. En Zamora era. En Zamora. Aquí iría el cuello, el cuello de la persona, y a cada lado, pues colgado un peso. Pues un caldero o un fardo o lo que fuera. ¿Eh? Más cosas. Bueno, esto no tiene mayor misterio. ¿Cuál es para la remolacha? A ver, espera, espera. Es que mi amigo no quiere salir en eso, pero me lo está diciendo. Sí, eso parece un tirachinas. ¿Parece un tirachinas? No, no es un tirachinas. Sácalo. ¿Qué es? Hay una cuerda de lado a lado, de donde están esos pigotes. ¿De aquí? Aquí. Hay una cuerda afilada y es para cortar la remolacha. ¡Ah! Sí, una cuchilla para cortarla como si fuera un... ¡Anda! Pues yo creo que era un tirachinas. Fíjate. Bueno, más cosas. Una grada. Una grada es... Vamos a ver, en la montaña conocemos mucho... No en la montaña, sino en el páramo conocemos mucho lo que son los trillos, que son esas... Como si fuera, imaginaros, mirad aquí, esta madera que tuviera piedritas metidas y, dado la vuelta, es lo que se utilizaba para que, al pasarlo por encima del trigo o de la cebada o de lo que fuera, para separar la paja, el grano de la paja, ¿no? No. Era para los terrones. Sí, sí, eso sería un trillo, ¿qué es esto? Esto es algo parecido, pero que en lugar de utilizarse para la paja y para los terrones, se utiliza... O sea, para la paja y para el trigo, se utiliza para romper los terrones de la tierra. La tierra, cuando se ara, queda como muy... muy vasta, muy grande, pues entonces, con esto, esto iría boca abajo, puesto en la tierra, y aquí encima iría una tabla, y encima de esa tabla iría montado un señor y un burro tirando. Y entonces esto sería una especie, por así decirlo, de trineo. Iría montado encima del trineo, y con esto estamos rompiendo los terrones de la tierra. Más cosas. Bueno, esto es una azada, ¿eh? Aquí falta el palo, y esto sería una azada para picar y para cavar. Esto es una polea de un, pues, por ejemplo, del brocal de un pozo, aquí iría la cuerda... De madera. ¿De madera? Es verdad, esto suele ser de metal, y en cambio en este caso es de madera. Vamos a ver, cosas curiosas. Esto es muy curioso. Esto que parece un cortapizzas, en realidad es un objeto de precisión para medir. Mirad, aquí de cerca, que hay unas marcas, ahí hay una marca, una raya... El perímetro de los carros. Vale, pues esto se utilizaba para medir el perímetro de las ruedas de un carro, porque para ponerle a la rueda, alrededor de la rueda de un carro, para ponerle todo el borde, la pieza que iba reforzándola, había que medir cuánto tenía ese perímetro. Y con esto, esto era un medidor, un medidor... ahora tenemos medidores de alta... de... vamos, que son de alta precisión. En este caso, pues, se utilizaba esto. Se iba midiendo, pues, esto se iba pasando y se iba midiendo para conseguir la medida. Mirad esto. Esto es muy curioso. ¿Os habéis fijado alguna vez, pues, por ejemplo, los que habéis visitado la Alhambra o algún edificio que tenga decoraciones mozárabes, por ejemplo, o árabes, que las paredes están decoradas con yeserías y cosas muy espectaculares? Bueno, pues, eso se hacía en parte con estos moldes. Mirad, este molde, imaginaros que aquí yo tengo... esto es la pared, la he llenado de yeso plano, pues, con este molde, lo aprieto contra la pared y quedaría marcado esto en la pared. Si lo repito muchas veces, pues, voy haciendo dibujos geométricos y voy haciendo esos dibujos tan espectaculares que existen en ciertos sitios mozárabes, como, por ejemplo, pues, la Alhambra o sitios así. Bueno, más cosas, que es que aquí tiene la tira de cosas. Venid conmigo. Mirad aquí. Mira. Bueno, esto es un pozo, ¿eh? Aunque no lo parezca, pero bueno. Cosas muy curiosas. Bueno, unas tijeras que pueden ser... Espera, a ver. El pozo. Ahí va, el pozo. Qué agua más cristalina tiene, ¿eh? Unas montañas leonesas, o sea, unas montañas, perdón, unas zapatos, unos zapatos de la montaña leonesa. ¿Qué tienen de especial? Que toda la suela es absolutamente de madera. Y esto, pues, supongo que será piel, ¿eh? Por la pinta que tiene, es cuero o está... es cuero. Vamos a ver. ¿Y cómo se cosía este cuero para hacer estas costuras? ¿Cómo las trabajaba el guarnicionero? Pues con esta pieza que veis aquí arriba. Mirad. Esta pieza que hay aquí arriba, era una pieza... Espera, vamos a ver, seremos capaces... No, está ahí pegada. No se puede. Esto es una especie de pinza que ahora mismo estaría dada la vuelta. Esto y esto se pegan aquí. Os lo voy a enseñar, mire. Ah, ¿nos lo vas a bajar? Cuidado que nos calca el clavo. Venga. A ver, mira, mira. Vamos a hacer aquí una demostración de cómo se hace. Mira. Ahí. Con una pieza... Mira, mi mano es la pieza de... Cuero. Entonces, se engancharía ahí, la agarra con los pies, con las piernas, y así con el cuero aquí podría ir cosiendo. Esto estaría aquí marcando. Supongo que con estas tijeras también se cortaría, pero mirad, se hacían piezas tan espectaculares como estos zapatos montañeses de cuero. Más cosas muy autóctonas, muy leonesas. Esto sería, pues, un hacha, pero no un hacha para cortar madera, sino para cortar piedra. Mirad que el borde está como dentado. Y el hacha, pues, no es un hacha tan fino como el que se pueda utilizar para cortar la madera, sino que es un hacha más contundente. Esto se utilizaba, pues, para el lino y para todas estas cosas, para peinarlo, por así decirlo. El lino, cuando se coge en basto, hay que darle primero unos peinados ahí y con estas púas tan grandes que tiene, se peinaba. Bueno, después, estas cosas. ¿Os imagináis qué es esto? Bueno, pues, esto se utilizaba, por esta zona no, porque los tejados son más bien de pizarra, casi todos, pero antiguamente seguramente sí que se utilizaban de, de, ¿cómo se llama esto? De paja, efectivamente. En la zona, por ejemplo, de, de Balboa y toda esa zona de por ahí, los tejados están hechos con paja, para que os hagáis una idea. Pues, en esta zona me dicen que antiguamente también. Bueno, pues, esto eran los utensilios con los cuales se peinaban esos tejados, esos atados de paja, para ir haciendo un tejado a base de, de atillos de paja y conseguías, pues, que el tejado, al final, tuviera toda, pues, todo de paja arriba. Bueno, nos quedan más cosas todavía. Ah, espera, nos queda otra cosa. Ven, 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 que nos quedan aquí más cosas. Mira. Venid. Estos, estos se utilizaba, mirad, qué palos. ¿Veis? Con estos palos se golpeaba el, 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 la, el, el trigo, la cebada, toda la paja, para separar lo que es la paja del grano. Se le daba golpes con estos palos, que se nos ha caído, se le daban golpes así, pero muy fuertes en el suelo, golpes, y se iba separando, que es lo que después se trillaba también con los trillos, y así se separaban. Pues, todos esos, todos esos oficios ahora han desaparecido. Ahora las máquinas, las cosechadoras, meten, van directamente recogiendo el, 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 el cereal de la tierra, y ya directamente por un lado sacan la paja hecha alpacas, y por el otro lado sacan el trigo. Antiguamente se trabajaba mucho más. Había que primero darles golpes, había que después trillarlo, y después iban recogiendo por otro lado la paja, por otro lado el grano, etcétera, etcétera. O sea, las cosas han cambiado mucho a lo largo del tiempo. Bueno, pues esto es una serie de cosas para que con el tiempo vayáis viendo. Mirad, por ejemplo, antiguamente, ahora todos tenemos llamadores, timbres en las casas. Pero fijaros que Aldava sabía antes, ¿eh? Así se llamaban las casas. Y así se abría con estas, con, ¿eh? Con estas, cerradas. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidos a vuestra casa. Pues muchas gracias por habernos enseñado todas estas cosas. Y, ya lo sabéis, os iré explicando más cosas a medida que vaya habiendo más utensilios curiosos, os iré explicando más. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.